He llamado tiempo para que os explique un poquito cara a tomar la decisión sobre la encuesta vinculante de pluriconfesionalidad o aconfesionalidad qué sería cada uno. Yo sí que quiero empezar dando las gracias, ¿no? Primero quiero dar las gracias al partido. ¿Y por qué quiero dar las gracias al partido? Pues muy sencillo. Principalmente tenemos rigor, respeto y fraternidad como lema que hemos puesto para este año pero la propuesta de pluriconfesionalidad fue propuesta en este mismo escenario por mí hace dos años. Yo quiero dar las gracias porque yo estoy muy orgulloso de pertenecer a un partido en el que los marcos tradicionalmente puestos o impuestos nos los podemos saltar los y las afiliadas con total tranquilidad. Quiere decir, podemos hacer cualquier tipo de propuesta con rigor, con respeto y que vaya en busca de la fraternidad. Y esta es una de ellas, independientemente del resultado que sea. Y para mí lo más importante de esta propuesta no es en sí el resultado. Para mí es el concepto de tener la posibilidad de hacer diferentes propuestas sin ningún tipo de problema, con tranquilidad, con respeto y que podamos aprender en ese proceso. Yo hice la propuesta de plantearnos en un partido pluriconfesional y eso ha generado una riqueza muy importante porque ha habido un debate que ya paso a dar gracias a todas las personas participantes. han participado gente muy diversa que hemos aprendido mutuamente. Yo creo que es una forma de enriquecernos con esta o con cualquier otra propuesta. Se han demostrado las capacidades de diálogo podéis ver los vídeos ha sido un proceso súper chulo, súper bonito que es una vía que nos plantea el partido y que nos permite el partido. Que, por cierto, yo estoy seguro que no hay ningún partido en toda España que tenga la capacidad de que una persona afiliada pueda hacer un planteamiento de estas características y sea valorado. Y voy más allá. No hay capacidad en ningún partido en España que un afiliado se atreva a hacer una propuesta de estas. Porque directamente yo con todo el abanico que veo en ninguno tendría una respuesta positiva. Entonces, yo creo que es un motivo de mucho orgullo. Tenemos que estar muy orgullosos de nuestra chapa como hacen los futbolistas. Muy orgullosos del trabajo que hacemos y de la capacidad que estamos generando de espacios de diálogo de debates que generen cambio. Se me ha pedido que os explique un poquito qué es la pluriconfesionalidad y la confesionalidad para que después elejáis. Yo soy un poco osado. A veces me subís y soy un poco atrevido. Lo voy a hacer con lo que tengo. Y lo que tengo ahora mismo es la asamblea. Yo tengo a los, las afiliadas y simpatizantes del partido. Y os voy a pedir que me ayudéis que no os sintáis en compromiso que el que quiera participar, participe y el que no, no. Porque os voy a mostrar lo que somos, ¿no? O intentar mostrarlo. A mí me gustaría que las personas que sean musulmanas, que estén ahora mismo en el partido, en el Congreso, y que vean a bien levantarse, se levanten como una muestra de que tenemos personas musulmanas dentro del partido. No sé si hay alguna musulmana. Yo creo que hay varios. Varias. Mira, allá se levanta una. Se levanta ahí atrás otro compañero. Sé que hay más. Se levanta un tercero. Creo que tenemos más de 50 personas musulmanas afiliadas al partido. Me imagino que habrá más de un ateo o más de un atea aquí. También me gustaría que con toda libertad el que quiera se pueda levantar y vemos personas ateas. Hay tres personas ateas que se han levantado. Habrá más. Estoy totalmente seguro. Tenemos personas budistas afiliadas que no sé si están o no están. Si hay alguna persona budista, por favor, que se... Mira, ahí tenemos una persona budista. Hay católicos. Yo, uno de ellos. No sé si hay más personas católicas o no. Se puede levantar tranquilamente. Pues hay un porcentaje muy grande pues como lo que representa en España. Hay mucha gente católica. Hay mucha gente musulmana. Tenemos un grupo importante de personas evangelistas de la iglesia evangelista. No sé si habrá alguna persona aquí ahora mismo. Ahí hay una persona. Muy bien. Ha habido varias... Dos personas. Mira. Ha habido varias... Hay bastantes personas de la iglesia evangelista dentro del partido. También tenemos agnósticos. No sé si ahora en este momento habrá alguna persona agnóstica o no. Pero efectivamente hay personas agnósticas. Muy bien. Dentro del partido tenemos también un grupito de personas que son unificacionistas. Creo que también hay alguna persona ahora mismo dentro de la asamblea que es un uncafez. Mira. Tenemos allí tres personas. Cuatro o cinco personas. Mira. Mira. Muy bien. Y puede haber personas que no las haya nombrado. Si hay alguna persona que no esté en ese entorno por favor que se levante y que nos diga si es de alguna otra creencia espiritualidad. Si lo quiere hacer. ¿Eh? Ortodoso. Vale. Ortodoso. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que... Muy bien. Muy bien. Ese sería el mapa de lo que es por un mundo más justo. Entonces ahora tenemos eh... Tenemos la de tomar la decisión y la decisión es muy sencilla. A confesional o pluriconfesional. Entendiendo por a confesional esas creencias que cada uno y cada una que tenemos las dejamos aparte de la política y en política hablamos de política pero no hablamos de... desde nuestra propia fe sino que lo hablamos desde conceptos más puramente políticos. El concepto de la pluriconfesionalidad sería eh... poder eh... tener más libertad que todo eso y... y poder mostrar eh... que somos cada persona libremente no solamente en nuestro entorno privado sino que también cuando estamos hablando de política y... en las comunicaciones enriquecernos los unos de los otros porque sería un planteamiento más rico esas son las decisiones que hay que tomar no quiero extenderme más para no... porque si sigo hablando puedo ponerme en una posición de uno de los otros esa sería la decisión que se va a tomar está muy explicado en los formularios que se van a mandar o que se han mandado y... y yo creo que eh... tomarán una decisión que nuevamente volvamos a ser un partido único que va a ser una decisión que se va a tomar que se va a cerrar que vamos a ser vamos a seguir siendo confesionales o ser pluriconfesionales que va a seguir la encuesta abierta que la gente puede cambiar de opinión que cuando vaya cambiando de opinión se podrá volver a cambiar que no es un eh... es la dinámica de las encuestas que la capacidad de decisión siempre, siempre, siempre va a ser de las personas afiliadas con libertad ¿ok? ese sería un poquito el planteamiento venga muchas gracias un segundito un segundito nada más un perdón y pones porunmundomasjusto.es por favor manifiestate muy bien y ahora vea actúa actúa derecha eso, perfecto vale y ahora pincha en la central segunda actualiza tu voto sobre la confesionalidad eso, perfecto entonces ahí vosotros vais a entrar directamente ahí cuando pinchéis en el link ¿vale? baja para abajo Alejandro y dale más para abajo ahí está mi voto el voto personal de Jorge Serrano vamos a leer lo que pone pone la primera que es a confesional y la segunda que es puro y confesional el texto es largo así que mejor no lo voy a leer y baja un poquito más abajo por favor y dale marca la segunda yo puedo luego cambiar de voto cuando me dé la gana así que no pasa nada dale a enviar para que veamos en tiempo real cuál es la situación en este momento y esto es lo que os invitamos a hacer vosotros podéis votar hacia un lado luego hacia el otro y va cambiando constantemente cómo está la situación entonces de esta manera podemos comprobar en cada momento cuál es la opinión del partido por sus afiliados ¿vale? eso lleva un tempito pero ahí ya lo podemos ver estamos viendo cómo en este instante el 81% de los afiliados que han votado están proponiendo lo de pluriconfesionalidad mientras que el 16% proponen a confesionalidad y un porcentaje pequeño propone me abstengo pero esto evolucionará en el futuro ¿vale? cuando se consiga un quórum de más del 25% de la afiliación se considerará que la decisión está tomada y empezaremos a obrar de acuerdo con esa decisión pero como explicábamos antes en el momento en que el número de respuestas sobre pluriconfesionalidad no sea más de un 50% más que la de la confesionalidad es decir un 150% respecto a las de la confesionalidad se considerará que la decisión no está suficientemente consensuada y la decisión tendrá que replantearse ¿vale? y así vamos a funcionar con esto y con cualquier otra cuestión que consideremos que necesita de la aprobación de los afiliados por por en función del tema y es lo que Luis Blanco nos animaba a decir oye en estas cuestiones donde el partido tiene que posicionarse animamos a los equipos de trabajo a plantear encuestas que se los planteen a los afiliados y que los afiliados vayan decidiendo por donde tenemos que ir ¿vale? entonces simplemente para que animaros a que participéis en esa encuesta muchísimas gracias y ahora sí gracias Grupo Joven